La verdad que esto es muy importante para nosotros como regional de educación, como equipo de trabajo y hoy poder tener esta oportunidad de mostrar a toda la comunidad lo que se viene trabajando dentro de las aulas la verdad que pone en valor mucho a la educación que se tiene. A nivel regional 9, porque como bien vos lo dijiste, es una expo a nivel departamental, así que tenemos escuelas de todo el departamento. Seguramente cada alumno, cada docente va a disfrutar de su manera. Sí, por supuesto, sí. La verdad que no nos esperamos esta dimensión de presentación de trabajos de chicos, alumnos, docentes. Hay cualquier cantidad de gente, la verdad que nos emociona muchísimo. Son 46 proyectos, pero cada escuela trajo varios alumnos, así que la verdad que esperamos que sea un éxito total. ¿Llegó para quedarse? Esperemos que sí. Hoy es la apertura, hoy nace este proyecto y esperamos que pueda continuar. Que el año que viene venga la segunda éxito. Bueno, hay distintos proyectos, como decía recién Meli, pudimos disfrutar de los mimos, de los chicos de Soledad, que fue algo distinto, me parece. Sí, hubo esto también de incluir el arte en la presentación, de cómo también las escuelas vienen trabajando esto dentro de los espacios áulicos, sobre todo en lo que es el Plan 25, este producto también del fortalecimiento en distintos espacios, como lo es ahora también el arte, la ciencia, la tecnología y demás, pero por sobre toda parte, esto que tanto les gusta a los chicos, que es participar. Así que bueno, hoy tuvimos una demostración, va a seguir durante todo lo que es la jornada, también interactuando con cada uno de los stands por donde van a ir pasando, así que se previo una jornada muy linda de trabajo, de disfrutar, de mostrar a la comunidad el intercambio de experiencia, que es lo que invita esta expo, por eso no es una feria, sino tiene la dimensión de una exposición, en donde el objetivo principal es compartir experiencias. Bueno, nosotros somos de la Escuela de Soledad, la primaria 515, nos invitan a este evento a participar desde el área de teatro, y bueno, tenemos estos mimos que han estado interviniendo, jugando con la gente, animándose, sabemos que el arte nos libera, nos comunica de otra forma, nos vuelve más expresivos, y bueno, compartiendo esta jornada linda, todo lo que vimos la verdad que nos gustó un montón, y bueno, los chicos estaban nerviosos, pero salió todo perfectamente. ¿Cómo surgió la idea? La idea, nosotros tenemos una materia que es un taller de teatro en la escuela, y vamos pasando por diferentes formas de hacer teatro, una de ellas son los mimos, como existen los payasos, los acróbatas y otros artistas, y bueno, decidimos trabajar con la forma que tiene el mimo, cómo se comunica, cómo se expresa, cómo camina, y bueno, los chicos tuvieron algunas ideas y las quisieron mostrar en frente de todos. Esto no es habitual, si bien siempre los chicos son, a ver, mucho más conectados, son mucho más sociables y demás, pero pasaron a ser como las estrellas de la jornada, te piden fotos, vemos que se acercan a hablar, a pedirle como autógrafos. Sí, sí, así es, están, por ello quieren correrse un poquito y todo el mundo le pide fotos, videos, pero bueno, es un poco la idea que llame la atención. Bueno, sí, por supuesto, que se animen, a lo mejor el año que viene es otra escuela, son otros chicos, son otros alumnos, otra propuesta, y es un camino que se abre que es muy interesante para lo que hacemos y el arte en la escuela. Es importante lo que dice, ¿no? No es eliminatorio, no es clasificatorio, acá solamente es mostrar lo que se trabaja. Exactamente, ellos van a mostrar, van a dar cuenta de todo lo que han aprendido con estos trabajos y la evaluación es entre todos, digamos, o sea, que todos vamos a ir dando apreciación, valoración de lo que han hecho, por eso no hay una evaluación en sí, pero sí va a haber un reconocimiento para cada escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!